A continuación, el señor Carlos Carrillo va a hacer una sesión igual de abotador, con dos trancos en medio, con un rebotador y un acusero. Lógicamente, el caballo le está un momento de calentamiento para poder hacer una asumida. Lógicamente, el señor Carlos Carrillo va a hacer una sesión igual de abotador. Lógicamente, el señor Carlos Carrillo va a hacer una sesión igual de abotador. Lógicamente, el señor Carlos Carrillo va a hacer una sesión igual de abotador. Lógicamente, el señor Carlos Carrillo va a hacer una sesión igual de abotador. Lógicamente, el señor Carlos Carrillo va a hacer una sesión igual de abotador.